Fuegia Podcast, un encuentro de autores de Fuegia, revista de estudios sociales y del territorio del Instituto de Cultura, Sociedad y Estado perteneciente a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Fuegia es una revista académica que, desde la realidad de la investigación de los estudios sociales entre Tierra del Fuego y Patagonia, se abre a la recepción de propuestas de otras procedencias, con el objetivo de producir un espacio de intercambios que aporten nuevas vías de crítica y debate. Volumen 5, número 1 de la revista Fuegia. Libros de guerra. Libros que van a la guerra. Libros que hacen la guerra. Existen libros que, a lo largo de la historia, han implicado lecturas fundamentales para idear tácticas y estrategias de guerra para avivar combates, cavar fosas o sentenciar muertes. También hay libros, en cambio, cuyas lecturas levantaron trincheras, inventaron mundos, salvaron vidas o abrieron senderos para escaparle al terror. E incluso un mismo libro, dependiendo de sus lecturas, puede conjugar propósitos y efectos muy opuestos. Libros que hacen la guerra. Libros que hacen la guerra. Es que el campo de la lectura está minado de posibilidades. El campo de lectura es un espacio de disputa y, por eso, puede ser tan vasto o tan delimitado como un campo de batalla. Libros que hacen la guerra. Libros que hacen la guerra. Cuando un libro se presenta como un manual para la guerra, ¿qué nos dice? ¿Qué no dice? ¿Y cuáles pueden ser sus alcances y efectos? En el volumen 5, número 1 de la revista Fuegia, el historiador José Antonio Martínez Cugat nos presenta una reseña sobre el libro La Guerra Moderna, del coronel francés Roger Trinquier. Publicado en 1961, el libro de Trinquier fue el manual utilizado durante muchos años para la formación de las fuerzas armadas en la denominada lucha antisubversiva en diversos países del mundo occidental. Su autor lo escribió a partir de la experiencia acumulada en dos de las guerras de descolonización más importante que enfrentó Francia, Indochina y Argelia. Como novedad, el libro La Guerra Moderna involucra activamente la participación de la sociedad civil. La reseña de Martínez Cugat, publicada en el volumen 5, número 1 de la revista Fuegia, nos presenta algunos puntos nodales para la lectura del libro de Trinquier. Desde Fuegia Podcast nos comunicamos con José Antonio Martínez Cugat, para que, además de conocer sus pareceres sobre la obra de Trinquier, nos aporte elementos que contribuyan a actualizar esa obra. José Antonio Cugat es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como docente investigador adjunto del Instituto de Desarrollo Económico e Innovación de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. En primer lugar, queríamos preguntarte desde qué enfoque, desde qué campo de problemas hiciste esa reseña y cuáles dirías que son los aportes de tu escrito a ese campo. El aporte tiene que ver con que es un libro muy desconocido. Toda esta inquietud apareció hace unos años cuando había un programa de televisión. Un militar, un exmilitar, habló de que no hubo un plan sistemático durante la dictadura militar. Le rebatieron muchas cosas ese día y en ese programa a esta persona, pero nadie le rebatió lo del plan sistemático. Entonces, bueno, me llamó la atención porque muchos años antes había tenido oportunidad de leer un extracto del libro de Roger Trinquier. Y me llamó la atención, ¿no? El desconocimiento. Entonces, creo que el aporte más que nada viene a mostrar este libro, ¿no? Que está como olvidado, ¿no? Porque mucha gente, no solo en Argentina, sino en muchos países latinoamericanos, y que además algunas de estas personas padecieron la dictadura, desconocen que lo que sucedió en las dictaduras latinoamericanas en torno a la represión había sido escrito muchos años antes de que sucediera, ¿no? Entonces, por eso hacer la reseña y dar a conocer este libro, que por cierto me costó mucho tiempo encontrar y que de paso ya agradezco a Andrea Ozamiz su colaboración en la búsqueda y captura de este libro. ¿Cuál ha sido el derrotero del libro? Es decir, ¿qué le deparó la vida? Porque, pensemos, sigue siendo leído en la formación de las Fuerzas Armadas de modo histórico o de modo crítico, o alguna de esas ideas se continúan considerando actuales, o es obsoleto, o es un libro tabú, o circula, bueno, vos decís que fue de difícil acceso. ¿Qué ha pasado con este libro? Que yo sepa, este libro hoy en día, hace muchos años, no circula dentro de las Fuerzas Armadas. No está circulando. Así que en los años 50, 60 y 70 fue un material, digamos, un libro de cabecera de las Fuerzas Armadas latinoamericanas y de otros países como Estados Unidos, Portugal, Israel, etc. Hoy en día es un libro tabú, ¿no? Es muy difícil de encontrar en general y es muy poco conocido, ¿no? Llama la atención en un libro que leyó tanta gente. Pero, como digo, no tengo noticias de que esta información esté ahora mismo circulando dentro de las Fuerzas Armadas. Seguramente es un libro obsoleto por las técnicas, ¿no? Esto fue escrito en el contexto de la guerra de descolonización en Indochina y en Argelia, ¿no? Seguramente, algunas de las prácticas que describe el Codón Elroyo y el Trinquier se podrían aplicar. Lo que sucede es que, claro, en su época no existía internet, ¿no? Entonces, digo, ahí habría que llevar a cabo modificaciones, habría que actualizarlo, ¿no? Esperemos que nadie lo haga, ¿no? O sea, ¿lo encontraste en una biblioteca? No, lo encontré a través de Andrea, que tiene unos contactos en Buenos Aires y pudieron localizarlo. El coronel Trinquier en la Guerra Moderna habla de la participación civil en esa guerra. ¿Cómo podrías ampliar un poquito más cómo eso estaba pautado? Porque uno, cuando escucha hablar de dictadura cívico-militar, bueno, lo asocia tal vez a la legitimidad, tal vez a no participar de denuncias, a colaborar con información, pero no lo piensa como algo sistematizado, organizado también desde la sociedad civil. ¿A qué refiere el manual en ese sentido? Bueno, el manual, como dije, se escribe durante la guerra de descolonización que Francia tiene inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. El primer caso es la guerra de Indochina, que dura del 46 al 54, y inmediatamente después Francia, después de perder a Indochina, tiene que ir a Argelia a combatir al Frente de Liberación Nacional. Entonces, los oficiales franceses, Trinquier entre ellos, se dan cuenta cuando van en primer lugar a Indochina que el tipo de guerra que les plantea Ho Chi Minh, que es el líder de la insurrección, no es un tipo de guerra convencional. Es decir, no se van a encontrar un ejército como el que ellos llevan a Indochina. Entonces, entienden que son grupos guerrilleros que se dedican al sabotaje y que nunca les van a hacer frente, a no ser que sepan que pueden ganar ese golpe de mano. Pero lo más interesante de todo es que los franceses se dan cuenta, después de leer algunos libros de Mao y el material de Ho Chi Minh, de que el objetivo de esos guerrilleros es infiltrar la sociedad civil. Es decir, convencer a la retaguardia de tu ejército de que se pase a tu lado. O sea, al lado contrario, mejor dicho. Entonces, ese es el nuevo campo de batalla, que entienden los franceses. Al final los franceses terminan perdiendo la guerra en Indochina. Sabemos también que Ho Chi Minh recibió la ayuda de la Unión Soviética y de la China de Mao. Asesores militares, cientos de miles de soldados chinos, armas, financiación, etc. Pero los franceses podemos decir que aprendieron cómo funcionaba la guerra moderna y inmediatamente después las tropas que estaban en Indochina fueron destinadas a Argelia. Una rebelión que pedía la separación de la metrópoli. Entonces, es ahí cuando los oficiales, y particularmente Trinket, identifican el mismo tipo de guerra que han tenido en Indochina. Solo que esta vez ya lo tienen claro. Entonces, por ejemplo, esta vez Francia envía medio millón de hombres. Esta vez Francia cuadrícula el mapa de Argelia. Esta vez Francia cuadrícula el mapa de Argel. La cuadriculación en zona, por ejemplo, será una de las características más visibles de la dictadura mitad de Argentina. Y esto es absolutamente francés. Entonces, cada una de esas cuadrículas hay un grupo de tareas. Todos esos grupos de tareas están coordinados por un centro de comando que coordina a todos esos grupos. Entonces, en esa guerra moderna, dice Trinket, lo principal es la información. Porque son estructuras guerrilleras o subversivas que tienen una forma piramidal, pero en la que cada uno de sus miembros solo conoce a dos miembros más. Entonces, nuestra función, dice, es cuando se captura a alguien, interrogarlo. Entonces, ahí justifica también en ese libro el uso de la tortura. Extraer la información y inmediatamente hay que extraer esa información, compartirla con todos los grupos en la cuadrícula. De ese modo, se obtienen nombres y se va capturando a la gente de abajo hacia arriba. Lo sorprendente de estas técnicas que describe Trinket es que Francia las aplicó en Argel, donde estaba el Frente de Liberación Nacional muy infiltrado dentro de la sociedad, y en tan solo ocho meses consiguió destruir al Frente de Liberación Nacional dentro de Argel. La novedad es que era la primera vez que un ejército regular conseguía derrotar a un grupo guerrillero de estas características. Y esto lo hizo terriblemente famoso. Inmediatamente, países como Portugal, que ya empezaba a enfrentar problemas en sus colonias en África, o Israel con los palestinos, empezaron a demandar esta ayuda. Argentina, sí, y Francia, la República Francesa, porque hay que recordar que es la República Francesa, compartió rápidamente todo este saber, enviando agregados militares, etc. José Antonio, ¿y acá cómo fue la recepción, digamos, en nuestro país? Fantástica. Argentina fue el primer país americano, y cuando me refiero a América, me refiero a toda América, en interesarse por este nuevo tipo de guerra. Inclusive, los oficiales argentinos organizaron el primer seminario sobre guerra moderna en el continente americano, al que acudieron, por ejemplo, los Estados Unidos. Entonces, sabemos también que durante varios años, a partir de 1955, hubo una misión militar francesa permanente, ¿sí? Las vecinas del ejército, y que oficiales argentinos fueron enviados a Francia, inclusive a Argelia durante la guerra, para aprender in situ las tácticas y las técnicas de interrogación. Después, como que estaban un poco celosos los norteamericanos, ellos acabaron monopolizando el tema y fundaron la Escuela de las Américas. Es por eso que mucha gente confunde y dice que este tipo de guerra alimentaron los norteamericanos. No, tal vez la monopolizaron, ¿de acuerdo? Pero lo aprendieron de los franceses también. En relación a la repercusión de este escrito, digamos, podríamos decir que entra dentro de lo que podríamos, campo de la historia cultural, o de la historia social, o de la historia de las mentalidades. ¿Dónde más lo encuadrarías? Bueno, yo a mí me gustaría meterlo en la historia de las mentalidades, porque me parece que es un documento extraordinario sobre la mentalidad de una parte del occidente durante la Guerra Fría. Me parece que el tema de justificar la tortura y la desaparición de personas, pues nos dice mucho de la época en la que fue escrito. Eso es el contexto de la Guerra Fría, un conflicto a todos los niveles, político, económico, social, cultural, deportivo, a todo lo que nos podamos imaginar. José Antonio, retomando esto que plantea el manual de justificar la tortura y la desaparición como medio de la guerra moderna, y haciendo una relación con la actualidad, ¿cómo vos ves estos cambios en el último tiempo, en donde vemos candidatos a presidente, políticos, que vuelven a negar que hubo un plan sistemático en la dictadura, que se vuelven tolerantes a ciertos discursos que hablan, por ejemplo, del curro de los derechos humanos? ¿Cómo podés pensar vos una relación con el presente? Vivimos una época complicada, en la que empiezan a aparecer esta serie de discursos, en diferentes países. En alguna encuesta de BBC, creo que fue de 2018, decía, por ejemplo, que la mitad de los latinoamericanos estarían de acuerdo con un régimen político que, aunque no fuese democrático, les asegurara sus necesidades básicas. También, desde que empezó el siglo XXI, se han perdido bastantes democracias en el mundo, y la calidad democrática de muchas de estas democracias ha caído bastante. Esto también serviría para entender por qué, desde algunos sectores políticos, se dicen estas frases. Pero también es cierto que hay una parte de la sociedad que ya desapareció, es decir, que murió, que vivió esa época y murió. Entonces, bueno, nos enfrentamos a eso. Las generaciones más jóvenes tal vez no saben exactamente lo que sucedió. Entonces, ese tipo de discursos pueden aparecer de nuevo, porque hay una parte de la sociedad que, a lo mejor, no tiene idea de lo que eso representa ni de lo que sucedió realmente. Entonces, hay que tener cuidado, pero también estar preocupados, porque es evidente que si aparece ese tipo de discurso, es porque tiene un auditorio. Hay gente que lo escucha y ese tipo de discurso tiene rédito político. Además de introducirnos en la lectura de un libro poco difundido en nuestros días, la reseña de Martínez Cugat implica el planteo de ciertas cuestiones que son relevantes para actualizar las páginas de Trinquier y pensar sobre la guerra, en pasado y en presente. Muchas gracias, José Antonio, por tu participación en FUEGIA Podcast. Invitamos a los oyentes a leer esta reseña y los demás trabajos publicados en el número 1, volumen 5 de nuestra revista. FUEGIA Podcast Un encuentro de autores y autoras de FUEGIA Revista de Estudios Sociales y del Territorio del Instituto de Cultura, Sociedad y Estado perteneciente a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. FUEGIA es una revista académica en línea de acceso libre, con publicación semestral. La recepción de trabajos está abierta de manera permanente. Encontrá todas las ediciones en www.untdf.edu.ar barra FUEGIA FUEGIA Podcast Arte y Operación Técnica, Noelia Manjín Una realización de Radio UNTDF FUEGIA FUEGIA